Ganar masa muscular, uno de los principales objetivos de toda nuestra comunidad. Como muchos se saben, para lograr esta gran meta es necesario llevar una alimentación adecuada consumiendo niveles óptimos de proteína. Sin embargo, gran parte de las proteínas de alto valor biológico provienen de los animales, lo cual no es de mucho agrado para toda la comunidad vegana. Es por esto que pensando en todos nuestros seguidores que prefieren un estilo de vida sin consumir ningún tipo de animal, hemos decidido crear este video con los 5 mejores alimentos veganos para ganar masa muscular. ¡Adelante! Número 1. La soya. Iniciamos este top con uno de los alimentos vegetales más ricos en proteína. Similar a la que podemos conseguir en la carne y el pollo. Un alimento muy versátil con infinidades de recetas que podemos preparar. Actualmente en el mercado existen muchos productos a base de soya que son bastante comunes y deliciosos. Uno de los ejemplos más sencillos es la conocida carne de soya y el tofu, ideales para preparar ricas y saludables recetas que deleitarán tu paladar. Sin lugar a dudas, una muy buena opción que debes tomar en cuenta en tu alimentación. Número 2. Las legumbres. Las legumbres pueden ser una de las mejores opciones en cuanto a beneficios y costos. Esto se debe a que tienen un alto índice de proteínas y minerales esenciales que nuestro cuerpo necesita. De igual manera, puedes hacer volar tu creatividad en la cocina con las múltiples recetas que puedes preparar con los garbanzos, lentejas, frijoles y la infinidad de granos y legumbres que existen. Así que sí o sí, debes incluirlos en tu dieta vegana. Número 3. El seitan. Muy pocas son las personas que conocen este alimento, el cual es un cereal muy nutritivo rico en proteínas derivado del trigo. Su preparación es a base del gluten del trigo con una textura muy similar a la carne. ¿Asombroso, no? Con él podrás preparar unas deliciosas hamburguesas veganas sin culpa alguna. De igual forma, es bajo en grasas y rico en fibra. En otras palabras, uno de los alimentos veganos que merecen estar en esta lista para ganar masa muscular. Número 4. La quinoa. Un cereal rico en proteínas ideal para ayudarnos a ganar masa muscular. Posee cantidades considerables de proteínas, vitaminas y minerales que la convierte en una excelente opción para todas las personas veganas. Te recomendamos incluirla en tus comidas previas al entrenamiento, ya que al ser un carbohidrato de absorción lenta, te dará las energías que necesitas para rendir durante todo tu entrenamiento. Número 5. La avena. Es de esperarse que la avena se encuentre en este listado, ya que además de contener excelentes niveles de proteínas, también nos dará considerables cantidades de fibra, vitaminas y minerales ideales para rendir al máximo en nuestros entrenamientos. De igual manera, la avena tiene infinidad de recetas, tanto para comidas como para postres firmes. Así que la versatilidad de este superalimento se limitará únicamente por tu creatividad en la cocina. Bueno chicos, esto ha sido todo por este video. Recuerden siempre combinar sus alimentos veganos en todas sus comidas para así obtener los mejores beneficios. Si te ha gustado este video, recuerda apoyarnos con un pulgar arriba y hacerle llegar este contenido a todos tus amigos y así expandir nuestro estilo de vida. Sin nada más que decir, me despido. Recuerden que yo soy Luis González y esto es Vida Fitness.